¿Cómo se lee y cómo se escribe? Empezamos con el número de arriba, que se escribe tal como se pronuncia. Diecisiete. Ahora, cuando hay un cien abajo, ponemos centésimos. Así, con la s al final, porque el diecisiete es mayor a uno. Si no, si es que fuese uno, pondrías hasta acá nomás. No olvides que si debajo está el tres, pondrías tercios. Si abajo diez, décimos y etc. Fin. Fin. Fin.